En este primer vídeo de introducción a R y RStudio entenderemos por qué R es una herramienta tan poderosa para el análisis de datos pero veremos que presenta una serie de dificultades al que se acerca por primera vez R es un lenguaje de programación para la computación estadística para nosotros será un entorno que nos permitirá manejar datos, obtener gráficos y utilizar técnicas estadísticas para el análisis de datos R es software libre, es gratuito y de código abierto eso implica que podremos ver el código de las funciones que utilizamos e incluso manipularlo para adaptarlo a nuestras necesidades Cuando instalemos R veremos que está prácticamente vacío es como una casa sin amueblar, tiene algunas funcionalidades la casa podría tener agua o electricidad pero no tiene ningún mueble Con R tenemos un motor muy potente pero la mayoría de las funciones que nos van a ser útiles que vamos a necesitar no están incorporadas cuando lo instalamos tendremos que ir instalándolas en forma de librerías a medida que las necesitemos A diferencia de la mayoría de paquetes de software estadístico en R tenemos que trabajar con comandos no dispone de un sistema de menús que nos permita utilizar gráficos o aplicar determinadas técnicas estadísticas Iremos viendo cómo trabajar con comandos tiene ventajas e inconvenientes Entre las ventajas de trabajar con comandos es que podemos escribir nuestras propias funciones o adaptarlas existentes a nuestras necesidades Esto permite que R sea el paquete estadístico preferido para el desarrollo de nuevas técnicas Sin embargo, el inconveniente mayor es que hay que conocer los comandos que hacen lo que necesitemos Hay que conocer también la sintaxis de estos comandos Y esto hace que para el que se acerca a R por primera vez los inconvenientes parezcan mucho mejores que las ventajas A medida que se vaya conociendo veremos cómo las ventajas superan en gran medida a los inconvenientes RStudio es una interfaz para R Nos va a facilitar un poco este trabajo con R y nos proporcionará una serie de herramientas útiles En resumen, en R trabajaremos con comandos No es fácil empezar a trabajar con R Hay que conocer los comandos y hay que conocer su sintaxis Sin embargo, es gratuito y de código abierto Cuando lo conozcamos un poco más, entenderemos sus potencialidades En R se puede hacer prácticamente cualquier cosa relacionada con el tratamiento de datos su análisis o la representación gráfica RStudio nos ayudará en la gestión de nuestros proyectos Otra de las grandes ventajas de R es que existe una grandísima cantidad de recursos sobre R y RStudio en la red Principalmente en inglés, pero no solo Aquí vemos un ejemplo, si en Google ponemos R ANOVA Tenemos 16 millones de resultados Y veremos que todos estos resultados de aquí Corresponden a entradas de R De la utilización de R para el análisis mediante el ANOVA Si lo hacemos en español, R, regresión lineal Vemos que el número de entradas es menor De 16 millones hemos pasado a 450.000 Pero sigue siendo muy grande Tenemos muchos recursos de muchas maneras En forma de vídeos, en forma de materiales escritos A nuestra disposición Será una parte de nuestro trabajo Intentar descubrir cuáles son estos materiales Muchas gracias Y hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!